Hemos llevado adelante las presentaciones en los diferentes municipios para que el Ejecutivo pueda tratar de manera, en sus facultades, con el decreto ad referendum al Consejo Deliberante y se pueda otorgar así la readecuación de la tarifa del servicio de transporte de semipúblico, taxi, radiotaxi. Nosotros solicitamos, el colectivo recibió un aumento del 30,2, nosotros solicitamos un aumento del 35%, esta diferencia es lógica por una situación de que ellos perciben un subsidio y nosotros no lo percibimos. También pensamos, hablamos con los colegas de la Ciudad de la Banda y pudimos unificar los criterios y pudimos llegar a este número, porcentaje del 35%, para que podamos también llevar adelante la prestación del servicio, poder sustentar la actividad y poder de una manera seguir prestando el servicio a la Ciudad de la Banda y a la capital a los vecinos. Esa es como primera instancia poder mantener la prestación del servicio. Esto viene para que la competencia de taxi de ambas ciudades sea idéntica y no haya un desfasaje. Bueno, nosotros también vamos a apelar al buen diálogo que tenemos con el Ejecutivo Municipal en la Banda, somos representantes de la ASPA, filial Banda, la Asociación Santillana de Propietarios de Automóviles de Alquiler y la idea es justamente esa, es que el Ejecutivo Municipal, mediante un decreto, nos otorgue este aumento. Lo que queremos tener en cuenta aquí es que el rubro taxi en la Banda es respetuoso, tanto del bolsillo del vecino, como de las normativas de la municipalidad. Estimamos que en el transcurso de este presente año vamos a hacer el planteo nuevamente, vamos a insistir en virtud de que los propietarios de los coches, que con muchos sacrificios relobar las unidades, se entiende que para moldarse a la ordenanza que es vuelo 2008 en adelante, han hecho una inversión necesaria, o sea, consideramos que la inversión, o sea, la adecuación de la tarifa nocturna debe ser en iguales condiciones que las de Santiago, para evitar la competencia desleal en cuanto al mercado a quienes representamos. Es importante destacar la predisposición desde la dirección de tránsito y con todas las áreas de servicios públicos y por supuesto también con el Ejecutivo Municipal, a los efectos de que se inserten más propietarios de vehículos en el sistema, o sea, la cuestión pasa por la competencia desleal de un pequeño grupo que está compitiendo con las personas que han invertido y que están dentro del grupo del sector en forma habilitada de forma correctamente. Gracias por ver el video.